Bienvenidos a Cocinando con Wendy chicos. Hoy día les traigo un shake de plátano y mantequilla de maní delicioso, súper fácil de hacer y lleno de proteínas y muchas energías para empezar nuestro día. Y la trivia de hoy es cómo se dice beber en quechua la respuesta al final del video. Ahora sí empezamos a hacer nuestro shake. En una licuadora vamos a poner una taza de leche vegetal de preferencia y también un plátano entero que esté maduro ya con los puntos negros para que no necesiten edulcorante y también vamos a agregar dos cucharadas de peanut butter o mantequilla de maní en español y media taza en cubos de hielo. Todo esto lo vamos a licuar muy bien chicos. Y la respuesta de la trivia de hoy es beber en quechua se dice uvjayi. Y ahora recordarles chicos que la botega de Wendy ya está abierta y estoy regalando el cuponazo. ¿Ok? Puedes reclamar dos productos gratis por la compra de cualquier producto en la botega de Wendy. El cupón es válido por todo el mes de septiembre de 2015. Todos los links de información los dejaré debajo de este video. Y acá está chicos. Este shake de plátano y mantequilla de maní sale delicioso, cremoso, un sabor riquísimo. No se van a arrepentir de hacer esta receta. Como han visto no he usado ningún tipo de azúcar porque estoy usando el plátano maduro que ya tiene todas las azúcares necesarias para nosotros. Pero si a ustedes les falta usen azúcares naturales como la stevia o la miel. Ya saben que saco video todos los viernes. Un besito a todos y hasta mi próxima receta. Bye bye.